Muy buenas amigos y amigas de YouTube, estamos en una nueva entrega del Assassin's Creed Valhalla en la cual continuamos la misión de Igor Vamos a hablar con Zona para intentar recuperar la ciudad que le han robado Espero que os guste el vídeo, si os gusta darle like, compartir y no olvidéis de activar la campanita Muchas gracias Amanece el día y el aire es como un tónico ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad Me gusta oír eso, reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge, que es donde estamos congregados A ti no te gusta recibir órdenes de nadie excepto de tu Jarl Yo lucho por Sigurd, por nadie más Mientras estés en este barco, Dag, lucharás por mí y por la lealtad de Zona Vamos ¡Vela fuera! ¡Sigue! ¡Venta vela! 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 ¡Suscríbete al canal! Son dos equipos escondidos, uno a cada lado de la puerta. Os moveréis al recibir la señal, no antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Devuélveme Cambridge, Wigmund! No tiene por qué morir nadie más. ¡Hablemos de esto como señores! ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad. Convertí una choza de barro en un próspero puerto. Y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! ¡Volved al fango al que pertenecéis, paganos! ¡Wigmund, Wigmund! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Sal de Cambridge! Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. ¡Cambridge es mío! ¡Soy su dueño! Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. ¡Deja que te dé un consejo, viejo oso! La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. ¡Es usando fuego! ¡Esta zona es restringida! ¡Ahora! ¡Pareces de Cambridge, Shining! ¡Recuperando vuestro! ¡Esta zona es restringida! ¡Sí! ¡Esta zona es restringida! ¡Qué le he hecho! ¡Es deliberada! ¡Ahora! ¡Muere! ¡Estoy contigo, Shining! ¡Vas a levantar la espada! ¡Inténtalo! ¡No he visto a Widmund desde que atravesamos la muralla! ¡Nos reagruparemos en la casa comunal! ¡Estará allí! ¡Vas a pagar por tus pecados! ¡Vas a pagar por tus pecados! ¡Vamos a pagar por tus pecados! ¡Vamos! ¡Ahora no querítas! ¡Vamos! ¡Ahora no! ¡Hasta los golpecitos suman! Los aguas se han calmado. Vete, yo me ocupo de los que quedan. Los ruidos me lleven. ¡Se acercó! ¡Te montaré! ¡Esta no sobrevive! ¡Wygmunt! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Ven y afronta tu muerte! ¡Víboras paganas! ¡Wygmunt se ha ido! ¡Ha huido! ¡Cojón! ¡Madre de Dios! ¡Qué bien! ¡Maldre de Dios! ¡Maldre de Dios! ¡Maldre de Dios! ¡Sirva tu cuerpo enfermo de abono para mis campos! ¡Eybor, a mí! ¡No hay señales de Wygmunt! Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. ¡Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra! El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. ¡No! ¡Oh, ¡O ranging! ¡Oh, ¡Oh! Meraos todos, guerreros, bellos, gallardos y sangrientos. ¡Sí! ¡Cumbridge vuelve a ser nuestro! Mañana seréis los que extinguiréis los últimos fuegos de Wing Moon. Pero hoy, esta noche, ¡lo festejamos como dioses! ¡Ey! ¡Vamos! 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 La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante, la ciudad estaba a reposar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Virna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad, pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Virna a destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos. Trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. El mundo que no recuerda a mi familia de sangre. Albert C toxicó el petróleo. Club de los aguas. Tribuna estaba. Conseguiden de una situación taniva. Calvado a tu beas. Hay que enseñarles a la ciudad y posteridad. Estaba casal a tuve de una emergency. Mirá enpecially miife. Sigismos de un ag σ villano, Promot Galen Zoom o al alayo Steven en 5 calle? No, 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 no. Soma hizo bien al construir este túnel. Un rastro de pintura amarilla. ¡Largo! ¡Largo! ¡No te acerques a mi castillo! ¡Alájate de mi prole! ¡Mis dulces felinos! ¡Fuera, danés grandullón! ¡Largo! ¡No te acerques a mi castillo! ¡Alájate de mi prole! ¡Mis dulces felinos! ¡Fuera, ratas! ¿Duras tierras, anciano? Son las ratas. He probado con todo. Con Sosa, con Saltamontes... Hasta contraté a unos niños para que las mataran. Necesito un milagro. Son un problema. Han arrasado tus cultivos. Ah, las ratas no son asunto de los dioses. ¡Ja! ¡Los paganos y sus dioses! Lo único que quiero es echarlas de mis tierras para alimentar a la gente del condado. Necesitas auténticos guerreros para espantarlas. ¡Malditas ratas! ¡Serán asquerosas! ¡Malditas ratas! Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. ¡Malditas ratas! 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 ¡Suscríbete! 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 y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué viste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. ¿Qué opinas de los otros, de Liv y Virna? Liv es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Virna, bueno. Para Virna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitwood. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se desplazó. Mejor que no me vean aquí. Con la capucha contra. Somos la maldición que viene de visita. Que ardan todas las casas. Esto os pasa por ayudar a los que robaron. ¡Camprich se asoma! Por lamer las botas del regidor Wigman. ¡Mierda, Bolívar! ¡No! ¿Qué pasa aquí? No puedo despistar. ¡Al infierno irán! ¡Nórdicos! ¡Nórdicos! ¡Nos atacan! ¡Los aviadores, hermanos! ¡Al arma! ¡No debemos bajar la puerta! ¡No! 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 Entraos y no bajéis de nuestra! ¡Fentos! ¡Muerden! ¡O te encanta perseguirte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha llegado tu hora! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos ventanas! ¡Te decollaré! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!